NANJA Me llamo Ananya, tengo 16 años y soy desarrolladora de interfaces neuronales. He construido coches de juguete con control neuronal directo, reproductores de música de control cerebral y brazos protésicos. Me han financiado empresas como Microsoft. Me fascinan las tecnologías de todo tipo. En un futuro no muy lejano, me gustaría crear una empresa que llegue a miles de millones de personas. Ahora estoy centrada en aprender lo máximo que pueda en adquirir habilidades y conocimiento para poder hacerlo. Aún queda un largo camino para llegar a la interfaz neuronal directa. Todavía es necesario desarrollar la tecnología en muchas formas diferentes. Ahora mismo la forma en la que hacemos las cosas en esta industria es con hardware, como EEG, que son electros que pones en la cabeza y recogen señales cerebrales. También los ECOG, que son implantes y a veces se usan resonancias. Desde este punto se puede localizar la información, ejecutarla a través de los algoritmos del ordenador, obtener insights y utilizarla para controlar la prótesis y otras cosas. El problema es que nuestro hardware es muy malo. Por lo tanto, resulta difícil recibir señales cerebrales correctas. La razón por la cual estoy tan implicada en este sector, incluso sabiendo que todavía falta mucho por hacer, es porque cuando pienso en mí misma, quiero trabajar en algo durante tal vez unos 20 años y seguir teniendo mucho futuro por delante. Por eso, creo que aunque se desarrolle en los próximos 5 o 10 años, seguiré teniendo los conocimientos previos y seré lo suficientemente joven como para ser capaz de hacer algo importante en este sector. Empecé comprando hardware y piezas por Internet para intentar construir algo desde casa, porque aprendo más al construir y quería ver si podía construir algo para aprender. Y terminé pasando muchas horas delante del ordenador, programando y llamando y escribiendo a personas de la industria para que me ayudasen. Al final, construí un brazo con… control cerebral. Existen muchas posibilidades en la interfaz neuronal directa. Una de las que más me entusiasma trata el tema de la salud. Los profesionales la han estado usando para las prótesis, porque al implantar los aparatos en el cerebro se pueden recoger las señales y saber cómo te gustaría mover el brazo. De este modo, si te falta un brazo, se pueden recoger esas señales y transferirlas a un brazo protésico. Se puede recuperar la funcionalidad. Sin embargo, si pensamos en el futuro a largo plazo, se puede lograr mucho más. Se está trabajando en la comunicación de cerebro a cerebro. Así que, en vez de yo estar hablando contigo, tú ya sabrías lo que te quiero decir. Es una locura, pero los científicos están trabajando en ello y ya han conseguido crear dispositivos primitivos de comunicación de cerebro a cerebro. Muchas personas piensan que cuando lleguemos al 2023, todos tendremos chips cerebrales o implantes que nos hagan ser más inteligentes, mejorar y ser capaces de descargar la información. La tecnología tiene la capacidad de cambiar el mundo por completo. Es muy importante que nos hagamos preguntas críticas. Por ejemplo, ¿se puede hackear tu cerebro? Están trabajando en formas de hacernos sentir emociones diferentes. El gobierno de Estados Unidos está desarrollando un estudio en el que están tratando de encontrar implantes de control del estado de ánimo para intentar curar cosas como el estrés postraumático. La gente se cuestiona si todo este progreso en el desarrollo humano nos está haciendo más felices. Son preguntas realmente importantes a la hora de crear un mundo en el que nos gustaría vivir. Asisto a muchas conferencias de tecnología y siempre que entro en la sala y miro a mi alrededor, todo lo que veo es una oleada de hombres. Creo que está mejorando, que si lo comparas con hace cinco años, todavía éramos menos, y hace diez años no había casi ninguna. Y creo que dentro de cinco o diez años seguirá aumentando por todos los programas y porque ahora estamos más concienciados, porque para las mujeres jóvenes hay muchos programas científicos que las alientan. Siento que está mejorando y eso me pone contenta. Creo que los jóvenes son muy importantes para potenciar la industria de la tecnología. Si hace diez años hubiese querido aprender algo sobre la interfaz neuronal directa en mi sótano, hubiese sido casi imposible. Seguramente me tendría que haber escondido para sacarme el doctorado. Pero ahora, con toda la información que tenemos a mano en la era de la información, es muy posible adquirir ese conocimiento. La combinación de poder acceder tanto al conocimiento como a las personas permite una mayor accesibilidad para cualquiera. Puedes encontrar jóvenes con valores e ideas diferentes y que no han sido reprimidos por las limitaciones sociales, que son capaces de cambiar el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!